Y el cuyo corazón están tus caminos, que atravesando el valle de lágrimas lo tornan en torrentes, como cuando la lluvia llena los estantes, irán de poder al poder y verán a Dios en sí. Le voy a pedir hermanos y abren sus Biblias al libro de los principios. No abren sus corazones a la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los principios, el libro del Génesis. No abrense de su gloria para hacernos participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tibieras y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No va a estar más teniendo buenos deseos. Hay que ponerle calzado. Hay que ponerle calzado al deseo. Y en el Génesis 1.26 tenemos la intención de Dios. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos, hagamos, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semecanza. Y enseguida hermanos, en el verso 27 tenemos ya no el deseo de Dios, sino tenemos la acción de Dios. Porque en el verso 27 dice allí, y crió Dios al hombre. A imagen de Dios los crió. Barón y qué? Y hembra los crió. Entonces hermanos, ahí pues estamos mirando. Hermanos, el desglose. Hermanos, cómo se está procesando. Hermanos, el plan eterno de Dios. Primero Dios lo dice, y después de que Dios lo dice, entonces hermanos lo pone, y Él le pone actualización a lo que Él está diciendo. Y por eso yo les estoy preguntando, hermanos. Hay que hablar la palabra. Hay que decir que vamos a orar. Hay que decir que vamos a llenar. Hay que decir que vamos a evangelizar. Hay que ir al hospital. Hermanos, todo eso es bueno, pero vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Yo les recomiendo que el próximo sábado, no vayamos a decir, yo quiero ir a evangelizar. Yo quiero ir al punto del barrio. Yo quiero ir al hospital. No, Señor, comprometase. Y díganelo, disfoternos o disfoternos con la ayuda del Señor. Yo voy a estar ahí el sábado para ir a predicar la palabra. Vamos por no desimpegados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a la gente que Cristo sana y salga, que se haga bien cancha. Inmediatamente, hermanos, transfiere la capacidad de Dios, la transfiere al hombre para que sea, hermanos, el jefe aquí en la tierra. Para que el hombre ahora tome autoridad como él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, hermanos, está transvidiendo el gobierno de Dios. Hermanos, se lo está transvidiendo al hombre para que gobierne aquí en la tierra. Él dice en Génesis 1.28, dice que Dios lo bendijo y le dijo a él fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señoría. Son cinco verdes. Y lo encuentro interesante, hermanos, que el número cinco representa la gracia. No sé si me está explicando que el número cinco representa la gracia. Y, hermanos, a cada una de esas palabras son verbos. Y le está diciendo Dios al hombre, así como yo soy, ahora vas a ser tú. Pero lo vas a ser ahora aquí en la tierra. Y yo le estoy dando autoridad para que fructifiques, número uno, para que multipliques, para que chedes, para que sojuzgues y para que tengas autoridad y dominio aquí en la tierra. ¡Oh, Dios mío, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! En la boca de los niños y de los que mamán fundaste la fortaleza para hacer cacharra al engendido y al vengativo. Cuando veo tu cielo sobra de tus ojos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga ser en la gloria. Yo he dicho del hombre para que lo visite, pero has hecho un poco menor que los ángeles. ¡Cormaste la gloria y la gloria! ¡Le hiciste su enseñanza! ¡Le hiciste su enseñanza! ¡Sobre las obras de tus manos! ¡Todo pusiste! ¡Donde, hermanos! ¡¿Donde? ¡Estoy sordo! ¡Debajo de sus hijos! ¡Las aves de los cielos! ¡Los peces de la mar! ¡Los animales que se rastran sobre los cielos, sobre la tierra! ¡Todo! ¡Cuánto pasa por el sendero de la mar! ¡Oh, Dios mío, Señor nuestro, cuán grande, cuán excelente! Decíamos cuando estábamos chiquitos, ¡Sticks and stones can break my bones by words! ¿Por qué? ¡Porque Dios, hermanos, me ha dado autoridad! ¡Y yo no le voy a dar este permiso para que me afecte a mí! ¡Porque el momento que yo le doy este permiso que me afecte a mí, usted viene ahora a gobernarme a mí! ¡No se me está explicando! La siguiente transparencia es lo de ahí. Quiero que se fijen bien, el concepto este. Hermanos, necesito desglosar, necesito, hermanos, porque ahorita estamos en una transición. Estamos moviéndonos, hermanos, de la oscuridad al día. Nos estamos moviendo, hermanos, de un sistema a algo mejor. Y hermanos, necesitamos tomar autoridad. Necesitamos tomar facultad. Recibiréis poder, dijo que suda. Cuando vaya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y les seréis testigos en Jerusalén, en Judera, en Chamania, y hasta la milen. Y yo no voy a dejar que alguien me diga que yo no puedo predicar. Yo no tengo que vencir al chat. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más pronuncias, hermanos! ¡All right! ¡Thank you! ¡But will that stop me from preaching! ¡Me va a parar, hermanos, de predicar! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Porque esa autoridad, como dice lo dice el Padre, esa autoridad no me la dio el hombre, no me la dio la mujer, no me la dio un sistema de religión. ¡Acá! ¡Saná! ¡Es la autoridad no me la dio Dios! ¡Este privilegio me la dio Dios! ¡Sanaría, por día a la maña, saldo de usted! ¡Dios creó al hombre para tener dominio sobre cosas! Dios no le dio autoridad al hombre para tener dominio sobre él